Hola, bienvenidos a las sesiones de gimnasia abdominal hipopresiva de Ictiva, tu gimnasio en casa. Somos Laura, que va a ir ejecutando los ejercicios con vosotros y yo soy Gloria, os voy a ir explicando cómo introduciros en el tema de la gimnasia abdominal hipopresiva. En la sesión de hoy vamos a empezar repasando todas las cosas que tenéis que tener en cuenta para hacer este tipo de gimnasia. Primera cosa, acordaos de las otras sesiones, vamos a intentar tener los pies colocados a la anchura de las caderas, ni muy abiertos ni muy cerrados, en una posición más o menos cómoda. Vamos a doblar un poquito las rodillas ligeramente para poder colocar la pelvis en posición neutra. Acordaos, la posición neutra no es ni teniendo los isquiones, los huesos del culo hacia afuera ni hacia delante, sino justo a la altura de los talones. Tenemos la pelvis en posición neutra. Siguiente cosa importante, la posición de los hombros. Siempre tenéis que buscar abrir los hombros hacia afuera, sin tener que tensar mucho toda la zona de la espalda, solo ligeramente hacia atrás. Vamos a tener los brazos a los lados del cuerpo. A nivel de cervical, nos ponemos un momentito de lado Laura. Acordaos, para mantener esta posición de alargamiento de la cervical, el mentón entra ligeramente, pero es súper importante que la mirada esté al frente. Si miráis al suelo, la posición de la cervical ya cambia. Entonces justo la mirada adelante, el mentón ligeramente hacia adentro y es como si os cogiera del pelo y os tirase hacia el techo. De esta manera tenemos la espalda en la posición bien neutra. Alguna cosita más. Lo más importante, te puedes colocar hacia el frente. Lo más importante es lo que va a suceder en esta zona de aquí. Acordaos que intentamos al máximo abrir las costillas. Os explicaba en las primeras sesiones que os tenéis que imaginar que las costillas son como un acordeón. Las costillas se abren al inspirar y se cierran al expirar. Una vez estamos en apnea es cuando vamos a intentar abrir las costillas pero sin coger aire. Todo repasado. Empezamos con el primero. Entonces vamos a coger aire. Primera posición. Inspiramos. Soltamos todo el aire. Vaciamos bien. Cuando no tenemos más aire, sin volver a coger aire, vamos a buscar abrir las costillas. Como si quisierais inspirar al máximo pero sin coger aire. Abrimos. Exacto. Y alargamos el cuello hacia el techo. Abrimos los hombros y relajamos. Cuando ya no aguantamos más, inspiramos y relajamos. Esta era la primera posición. Realizamos uno más en esta posición. De nuevo pues cogemos aire. Soltamos. Suelto, suelto todo el aire. Tapamos nariz y boca y busca abrir al máximo costillas. Abro bien los hombros y como si con los dedos quisierais a tocar el suelo. Alargo bien los brazos para tensar. Abro bien costillas. Exacto. Cogemos aire y relajamos. Segunda posición que sabemos realizar. Las manos van a ir justo aquí delante, a la altura del pecho. Imaginándoos que tenéis a alguien que os presiona los codos hacia dentro. Vosotros tenéis que realizar la fuerza hacia afuera para abrir bien toda la zona de las escápulas. Cuando quieras, Laura. Inspiramos por la nariz. Suelto todo el aire por la boca. Hombros bien lejos de las orejas, dejando siempre espacio en el cuello. Y eso es. Abro las costillas al máximo y como si quisierais llevar todo el contenido del abdomen hacia arriba. Eso es. Codos hacia afuera. Inspiramos y relajamos. Vamos a realizar uno más en esta posición, pero Laura te voy a pedir que te pongas de lado para que veáis el dibujo en perfil que se realiza. Cogemos aire. Soltamos el aire del todo. Cuando no tengo más aire, busca abrir las costillas y fijaos que Laura desplaza un poquito el peso hacia adelante. La zona del eje de gravedad hacia adelante. Eso es. Alargando bien la espalda. Soltamos el aire. Y relajamos. Tercera posición que realizamos. Los brazos van a ir hacia el techo. Cuando quieras. Cogemos aire. Soltamos. Relajo bien los hombros. Todo para adentro. Y vamos abriendo codos. Abro, abro, abro. Para activar bien la zona de las escápulas y la espalda. La gravedad un poquito hacia adelante. Inspiramos y relajamos. Bien. De esta posición de pie vamos a hacer la posición de zancada. Vamos a poner un pie delante del otro. La pierna de adelante la doblamos un poquito y el peso se va hacia adelante. Y desde aquí lo mismo. Comenzamos con las manos hacia abajo. Inspiramos. Soltamos el aire. Cuando no tengo más aire. Eso es. Abrimos bien. Relajo los hombros. Y en este caso la mirada se va hacia el suelo, no hacia el frente. Para seguir la línea con la espalda. Mantenemos la posición. Inspiramos. Y Laura vamos a realizar uno de lado. Para que desde casa nuestros amigos vean la posición de la espalda. Adelantamos el pie. Y cuando quieras. Inspiramos por la nariz. Soltamos. Cuando no tengo más aire. Eso es. Abro bien costillas. Fijaos que si siguiera con la mirada adelante me estaría cambiando la posición de la espalda. Entonces la mirada se va como un diagonal hacia el suelo. Perfecto. Podemos mover al centro. Siguiente posición. Las manos hacia adelante. El paso hacia adelante. Realizamos la zancada. Cuando quieras. Ya tienes que empezar a sudar. Laura ya está sudando un poquito del esfuerzo. Eso es. Relajo bien los hombros. Mirada hacia la diagonal para alargar bien la espalda. Y abro al máximo costillas. Codos hacia afuera. Eso es. Vale. Relajamos. Y la tercera posición de brazos. Nos vamos a ir hacia arriba. No te estoy dejando respiro. Dale pues. Cogemos aire. Soltamos el aire del todo. Intentamos que al hacer el paso hacia adelante la pelvis no me rote mucho. Intentamos mantener la pelvis mirando hacia adelante. Eso. Codos hacia afuera. Ambos bien relajados. Y volvemos.